Esta es una carta escrita para Rosa, quien desapareció en 1993 en el Meta. Mamá, es la primera vez que escribo sobre ti. Lo poco que sé, me lo contaron mis abuelos. A pesar de que ellos me cuidaron de bebé, siempre me ha hecho falta amor y apoyo, y siempre me he sentido solo. Quiero contarte que hace dos años, tu mamá Rosa y tus tres hermanos me contactaron por Facebook. Yo no sabía de ellos. Ellos vinieron a conocerme a San José de Guaviare y fue bonito encontrarlos. Me dicen que me parezco mucho a ti. A pesar de estos 26 años en que no sé nada de ti, sigo esperando poder verte y que se me explique el porqué de tu ausencia.